Entrar un poco en lo que planteaba Melanio Paredes aquí, de que el presidente es un quitatema. Y yo, y obvio, no podemos dejar de comentar las reacciones que ha tenido, sobre todo entre la oposición, el anuncio del gobierno, el anuncio del presidente de la república sobre la firma de un nuevo contrato a 30 años para la empresa que tiene la administración de seis aeropuertos en el país. Eso es un tema que ha ido tomando calor y que eso va al Congreso de la República y los partidos de oposición representados en el Congreso, al tenor de lo que han planteado en las últimas horas, van a intentar boicotear la renovación de ese contrato. Y lo digo por los pronunciamientos de dirigentes importantes del partido Fuerza del Pueblo, los pronunciamientos de gente del partido revolucionario dominicano, los pronunciamientos de gente del partido de la liberación dominicana, comenzando con quien es citado que estuvo aquí ayer, Melanio Paredes, que fue en el momento de la presentación del contrato el director del departamento aeroportuario, es decir, una autoridad en la materia de aviación y que tuvo en su condición de tal participación en la discusión del asunto. Lo de matatema o lo de quitatema, yo creo que es un asunto importante porque un poco le ayuda a entender a los ciudadanos el esquema en el que el gobierno ha estado operando en los últimos tiempos. Y yo no me atrevo a decirle matatema o quitatema, yo me atrevo a llamarle como se le debe llamar. El gobierno tiene un equipo de estrategia que está pendiente de los temas importantes para el gobierno y lo maneja a su manera y a su conveniencia. Y voy a citar casos concretos. Bueno, voy a decir antes de citar casos. El presidente está asistido por un grupo de expertos en asuntos de campaña política, en asuntos de manejo de opinión en el mercado electoral. Ahí están... Bueno, la gente conoce al señor Mauricio de Bengochea, es el más conocido. Pero hay un equipo que lo integran otros ciudadanos, algunos extranjeros, otros... Bueno, Mauricio se ha juramentado como ciudadano dominicano, igual que lo ha hecho el señor Pepe Vila, que es el asesor para la reforma de la policía en la República Dominicana, es de origen español, Pepe Vila. Pero Mauricio de Bengochea se ha hecho ciudadano dominicano también. Hay otros extranjeros que están trabajando en el equipo de cabecera del presidente de la República, tratando los asuntos relativos a la colocación de temas, a la agenda sobre la que le interesa al gobierno que se discuta. Y parte de las cuestiones que se han decidido, al tenor de lo que estamos comentando, es que se decidió a propósito de que el presidente se iba a presentar como candidato a la reelección, que el presidente tenga más presencia en los medios. Y a partir de eso es que se concibe lo de la semanal. La semanal, si usted dice la semanal debería ser LS, porque la semanal no, la semanal es LA. ¿Qué es LA? Luis Abinader. Es decir, el equipo no es un equipo de gallo loco, es un equipo de expertos que están manejando un producto, como se manejan los temas políticos en los últimos tiempos, es un producto que necesita ser vendido y necesita un nivel de acondicionamiento en la población para que el producto sea comprado. Entonces estamos hablando de un marketing político. Ese marketing político se le está aplicando a la figura del presidente de la república y ese equipo de campaña o ese equipo de estratega define cómo quieren que vean al presidente, cómo quieren ellos que vean al gobierno. Y definen, y parece que han tenido éxito en eso, el tiempo que ellos quieren que un tema complicado esté en la agenda de los medios de comunicación. Fíjense ustedes, como un buen día, el presidente va a una actividad en Nueva York, es la primera vez que un presidente de la república en ejercicio va a una de las paradas que se hacen en Nueva York y se mezcla con el público común y corriente. Claro, el presidente hace esto en un momento en que tiene un ambiente muy favorable en la comunidad dominicana, en el exterior, específicamente en España, donde hay una gran cantidad de ciudadanos dominicanos, y en Nueva York, que es el punto fuera de la república dominicana que acoge a la mayor cantidad de ciudadanos de este país. El presidente va en medio de un ambiente muy favorable, pero en medio de ese ambiente, el presidente se percata, su equipo se percata, de que se está produciendo un anuncio importantísimo en la política dominicana, que fue aquella conferencia de prensa que se convocó, encabezada por Miguel Vargas, en representación del Partido Revolucionario Dominicano, por el señor Radamés Jiménez, y el señor Peñita, por el Partido Fuerza del Pueblo, y por el Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, que es el secretario general del partido, convocan una rueda de prensa para anunciar lo que entonces se llamó, o se viene llamando como Rescate RD. Era una alianza entre tres partidos políticos importantes que establecía en principio acuerdos en tres demarcaciones para senadurías, y en decenas de alcaldías, distritos municipales, municipios cabecera, en los que se iba a hacer un acuerdo político entre estas tres fuerzas importantes en la política dominicana. Cuando se hace ese anuncio, el presidente decide dar a conocer su intención de ir a buscar la presidencia de la República nuevamente. Yo pensé en ese momento que el presidente había grabado su discurso en Palacio, y que el discurso lo soltó en Nueva York a donde estaba en ese momento. Luego me enteré que el presidente grabó el discurso en Nueva York, allá mismo donde estaba, y que lanzó por las redes sociales, por WhatsApp, desde Nueva York, el discurso. Lo que me dice a mí, y lo que le dice a quienes están analizando este tipo de cosas, y es un tema que nosotros conocemos, es un tema que manejamos, porque hemos vivido en eso durante muchos años, alguna experiencia tenemos, y eso me dice a mí que ciertamente el presidente está bien servido por un equipo de expertos que tienen la capacidad de ir quitando temas y poniendo los temas que le resultan de su interés. Si el presidente quería sacar de la agenda el tema Hugo Vera, porque puede de alguna manera afectar la imagen del gobierno, un gobierno que está en reelección, yo creo que la medida o la decisión de anunciar lo de la extensión a 30 años más del contrato con Aerodón fue una idea fabulosa, porque ahora solo hablamos de la conveniencia o no del contrato, y de la cantidad de obras que ha anunciado el gobierno que se van a hacer con los recursos que están generando o que está generando ese contrato, 775 millones de dólares, por un lado que serían entregados después de la aprobación del contrato por el Congreso de la República en un periodo no mayor de 6 meses y 830 millones más que habrían de ser invertidos por Aerodón en el periodo de los 30 años más un canon que está cobrando o estaría cobrando el gobierno de los beneficios de la operación del aeropuerto, de los ingresos brutos que recibe la empresa que opera los 6 aeropuertos concesionados, entonces ese es el tema. Y la oposición ha mordido el suelo y es de eso que habla. Pero tú sabes en qué está la oposición, Dani. En qué está la oposición. La oposición está entonces dándole al presidente y diciéndole no, eso no es un contrato, eso está envuelto en un préstamo. No, delante. El PLD le responde en eso para echarle a perder el asunto, tratando de echarle a perder el asunto. Pero perdóneme, perdóneme, hay un comunicador que escribió un libro que se llama ¿Cómo hacerse millonario? Creo que es Carlos Fernández. ¿Pero es millonario, eh? No, no. A él le llaman el compañerito y él tiene una expresión que yo voy a citar ahora. Él dice, compañero, objetivo claro, compañero. Objetivo claro, compañero. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, no se pierdan en ese detalle que lo vamos a analizar también sobre lo que dice la oposición. Yo quiero que ustedes se centren en cómo la oposición perfectamente entra en el gancho del oficialismo y muerde el anzuelo y coge los temas que el oficialismo pone. La agenda del presidente. Ya la oposición no está de que se hay que someter por lo del intran. Es un tema que a la oposición le preocupa. El presidente le pone la agenda. El presidente le pone la agenda. Sí, es verdad. Sencillamente quería, quería, frente a la observación de Mayoban, para darle toda la razón, yo quería hacer la observación de cuánta razón hay entre los que dicen que el presidente es un matatema porque el presidente y su equipo están poniendo los temas en la agenda de discusión del país. Y si el presidente y su equipo están teniendo éxito con eso, hay que reconocérselo. La oposición hoy solo habla del contrato. Y déjeme decirle que... Y déjeme decirle que... ¡Va la misma otro! ¡Va la misma! ¡Va, vay! ¡Va la misma!